Quiero que reciban en este escenario a B-Boy, Danny Chico y B-Boy, Virus Punk So, el DJ está listo El jurado está listo El público cada vez está más listo Cada vez más gente, cada vez más prendido Un ruido fuerte ¡Que comience la batalla! ¡Dani Chico! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!